Bueno, estamos con Aran Roquet, autor del primer gol, el que abrió el triunfo de Comunicaciones. Hernán, bueno, ¿cómo viviste el triunfo de hoy? Bueno, la verdad, estoy muy contento por el resultado. Internamente el grupo sabía que era un partido bisagra. Nos estaba acostando bastante con los equipos que pelean arriba. Y bueno, veníamos fallando en ese sentido. Y hoy nos propusimos jugar una final. Quizás a veces suena como una frase hecha, pero para nosotros hoy fue el partido más importante del torneo. Así que recontra contento. ¿Me podés contar a Pregoneros cómo fue el gol? Sí, mirá, es un poco raro. Yo me enteré hace un rato, no sé si me lo habrá notado a mí. Yo salto, la toco, la pelota, pero después como caigo no veo qué pasa. Y bueno, no sabía si lo había tocado Milton atrás o no. Pero bueno, obviamente, siempre es lindo. Ahora, desde el primer minuto se notó que Comunicaciones estaba con todo, con todo. Sí, sí, como te digo, estábamos enchufados. Es la idea siempre, pero bueno, quizás nos golpeó un poco el gol tempranero de ellos. En una desatención ahí, sabíamos que no nos podíamos equivocar porque lo íbamos a pagar caro y así fue. Pero bueno, también ese gol fue un punto de partida para la levantada y para ir a buscar el partido. Lo que viene, ¿cómo lo ves? Mirá, nosotros vamos paso a paso. Un primer objetivo nuestro era entrar a la Copa Argentina. Sabemos que entran los primeros cinco y que es un torneo muy parejo. La fecha pasada estábamos, creo que décimos. Ganamos, quedamos cuartos. Y con el triunfo de hoy llegamos a la línea de Tristán. Lo que viene, el tiempo dirá. Hay que ir partido a partido. Ahora pensar en el partido que viene. No mirar muy lejos porque nunca nos hizo bien eso de mirar tan lejos. Así que bueno, hay que ir a poco y el tiempo dirá. Bueno, muchas gracias. De nada.